Uy, llegó la vacuna Y unos mueren en la calle y otros se están contaminando No se me arrime, chepaña, porque me puede contaminar No se me arrime, chepaña, porque me puede contaminar ¡Córrame, córrame! A este sí que me creo Todos buscan la vacuna contra el COVID-19 Pero ninguno la encuentra, ¿qué será lo que sucede? Las muchachas de mi tierra dicen que vacunas tienen Que con ellas se defienden cuando la epidemia llegue Las muchachas de mi tierra dicen que vacunas tienen Que con ellas se defienden cuando la epidemia llegue No se me arrime, chepaña, porque me puede contaminar No se me arrime, chepaña, porque me puede contaminar ¡Ay! ¿Será que me levanto? ¡Una y te vas parando! ¡Chúzalo, chúzalo! Es tan buena prodisiaca que la llaman para muertos Que a un cucho lo pararon cuando lo tenían por muerto Unos cuantos ya lo saben, por ahí andan buscando Por encima el hormiguero, pero se les van volando Esas lindas hormiguitas que las traen de los pueblos Puloncitas y bonitas, Santander el epicentro No se me arrime, chepaña, porque me puede contaminar No se me arrime, chepaña, porque me puede contaminar No se me arrime, chepaña, porque me puede contaminar No se me arrime, chepaña, porque me puede contaminar Patrocito, ¿cuántas le sirven? Sírvame dos, pero sírvalas No, no se me arrime, chepaña, porque me puede contaminar Gracias.